Queridos hermanos y hermanas de la comunidad y de todo el territorio que involucra a Chanavallita, con todas las caletas a esta parroquia, que de manera especial ustedes se reúnen por primera vez para celebrar al Señor, para celebrar su camino de fe, para alabar al Señor por todo lo que Él les regala y le ha ido regalando en su vida. La comunidad cristiana de la cual cada uno de ustedes son parte, como también de toda la iglesia de la diócesis de Iquique, hay elementos que son comunes, como es la religiosidad popular, como es la centralidad de Jesucristo en la vida de la comunidad y en la vida de cada uno, como es la búsqueda incansable del Señor. Esto a partir de los sueños y de lo que nos anima de la fe, aunque no siempre nuestra realidad humana y nuestra vida comunitaria alcanza a expresar del todo aquello que anhelamos tener siempre en nuestro corazón, como es la fe Jesucristo como centralidad de nuestra vida y el amor a los hermanos. Pero sin embargo, en la realidad propia de cada uno de ustedes, de las caletas y de chanaballita, que son propios también de la diócesis, le invito a caminar, le invito a cultivar la alegría, le invito a no renunciar a la esperanza a pesar de las dificultades que se puedan tener, le invito a crecer siempre en las relaciones humanas a pesar de los carácteres que cada uno pueda tener, le invito también a mantenerse en comunión con toda la iglesia, a pesar que tal vez tengan experiencia un poco de estar no siempre atendido. Pero por otro lado, en esta celebración que les reúne, quiero manifestar palabras de gratitud por todos los misioneros y misioneras que de una u otra manera en su historia han sido parte de sus vidas y que le han acompañado a celebrar la fe, le han acompañado a profundizarle en ella, le han acompañado con su presencia. Especialmente, tengo palabras de agradecimiento para el diácono Sergio y con su equipo, con personas que le acompañan y que hacen presente la vida de la diócesis entre ustedes y la vida de ustedes a través de ello en bien también de la diócesis. Estas relaciones de puente y de fraternidad, de vida comunitaria y de vida eclesial. Entonces, queridos hermanos, me alegro por la celebración que ustedes han tenido, la iniciativa de celebrar. Les manifiesto también mi dolor por no poder estar presente porque me encuentro fuera de Iquique y esperemos que el próximo año pueda estar presente en esta celebración de ustedes, aunque cuando regrese a la diócesis iré pronto a estar con ustedes, a celebrar y a conocerles, a abrazarles y para darle la bendición del Señor que les sostenga en su vida. Por lo tanto, queridos hermanos, le invito a que cultiven la alegría, cultiven la esperanza, cultiven una vida de adoración, cultiven a Jesucristo como centralidad de su vida y de sus decisiones, sean misioneros, acompañen a otros, comuniquen a Jesucristo, regalen el consuelo a aquellos que puedan estar tristes y un poco abandonados, doloridos, por diversas situaciones de la vida. Le invito a que, justamente como el Papa nos dice, ser una iglesia en salida. Ustedes, no solamente el misionero de alguien que viene de afuera, en este caso Sergio y el equipo o tantos otros, sino cada bautizado, cada miembro de la comunidad cristiana se constituye por el bautismo en anunciador de Jesús. Que el Señor les bendiga, les permita celebrar con mucha alegría este encuentro de aniversario, de vida cristiana y de camino evangélico. Desde aquí, desde donde me encuentro, les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.